Hola, me llamo Pedro Fernández de Gavis Sánchez, llevo unos cuatro meses en la academia. Mi profesor es bueno, nos enseña muy bien. Yo quise venir a aprender batería. Quiero invitar a mis amigos para que vengan al Rock Wasi, porque podrían enseñar muchas cosas. Hay guitarra, bajo, batería, en DJ. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!